Mamá, yo sé que estabas cerrando por mí anoche, no pude sentir mamá, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Cada día oro por ti, para que puedas al camino de allí. Anoche nos llegaron de nuevo mamá, de sorpresa para el estómago. Quieren quitarnos el bloque, en el que me voy a hacer un poco desde niño, yo me entiendo ahora, y ya lo puedo, mantengo una familia, los menores, los nuevos, los que van subiendo, son los que quieren el mundo nuestro, no les importa lo que tengan que hacer, o la vida perder, o cuantos de ellos yo me llevaré. Yo sé que no te gusta lo que voy, estoy diciendo, que a Dios me horas para que me salga de esto, y que has deseado que Dios te lleve antes, para no ver el día que algo pueda pasarme, no te preocupes nada más, yo sé que Dios me llama, cuando te voy llorando sabes si me rompe el alma, pero la calle me llama, me espera, yo tengo que enseñarles a esos menores, debes ser papá de esto, y como se lo espero, detengas la puerta, déjame ir afuera, que ahora mismo puedo ir a corriendo por mis perros, el dinero donde ellos están, y los voy a notar, yo seguro los mando de volar, yo sé como tú supiste con la muerte de mi hermano, yo también lo amaba, también que me funcionó, tú sabes cuando seguirá dejarte acostado, aunque yo sé que estoy en el camino equivocado, porque papá lo sabrán todo, porque no sé cómo, si tú fuiste mi esposa, ¿por qué te engañó? Dejo tu madre, con tus hijos, uno va a destruir, no vives sin dinero ni destino, todo el sueño que no da, de lo que tú que has tenido, la casa que soñaste, lo que siempre has querido, yo sé que para ti no es lo más importante, si quieres que no de esta vida yo me ha partido, no me encuentro en el club, no te inviscan esos tipos, y no puedo creerlo, que mis ojos son tristes, el de la que mis ojos lo que es el que va con mi hermano, me pregunto si fue los buen diablo que lo ha impiado. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Pero qué me pasó! pero que es esto llegaron al piso se quedan aquí esto no va a estar pasando bienvenido te estábamos esperando tranquilo yo te explico como empezó todo empezaste de lo poco viendo fotos para adultos conocías lo bueno y lo malo tu deseo te hizo tu dinero no te salvas de todo o se echas puto ver tu cara de azucado no sabes cuanto lo disfruto dominando los pisos pero de ti yo era el dueño no hiciste realmente fácil no tuve que hacer empeño bienvenido a la realidad yo fui quemando tus sueños he llegado hasta aquí no lo puedes creer enferrado bajo tus consecuencias lo puedes ver gracias a mi piso llegaste huecos en tu vida pues solo la droga soy tu mi hijo es tu mejor amiga la bendiste la probaste te gustó y la disfrutaste y de tu alma te olvidaste nada puedes hacer el tiempo se te acabó quisiste el pozo mi estruja y la droga me consumió hola chicos me alegro que estés conmigo yo fui quien te dio placer cuando ya estaba vivo que eres tú no te conozco hola como estás que un vestido en la vejilla hizo que me desearas como lo que más querías bienvenido al infierno donde solo reina el odio Dios mío Dios mío salveme de este oro eres dios si pensaste en rezar triste porque tu infierno la consumirá sabes cuántos años he esperado yo por verte muchas gracias hombre trajiste esa hormiga de suerte creíste que el poder duraba para siempre como una bala en tu frente me presento soy la muerte hasta que el primero con tu rengance soy justo pues justamente por eso que estás aquí en el infierno y que tengo que hacer para salir de este tormento por lo que tu alma me quiere hasta meter ¡Viva! 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 Yo soy Jesús y deberías estar en este lugar No Jesús, yo no quiero estar en el infierno Deberías estar en este lugar Pero mi gracia y misericordia te han alcanzado Por eso tienes una segunda oportunidad Para que testifiques el mundo Que yo morí en una cruz para salvarlos Y que no quiero que venga desde el lugar Deberías y que no importa cuál es su verdad Yo les amo y soy verdad Yo soy Jesús y deberías estar en el infierno La cabeza con pierna Pero escucho la voz que me dice no lo hagas Mi es la venganza, yo soy el que paga Yo soy el señor, alguien que no me clama Me caigo de mis días, nada no sé qué hacer Las últimas pesas y no las puedo contener La voz me sigue amando, no hay nadie a mi lado Me estoy volviendo loco, porque estoy llorando Ahora comprendo lo que es el perdón Lo que Jesucristo hizo cuando me da la cruz tuyo Hoy perdono a mi madre, por el buen día me he tomado Hoy perdono a mis amigos, los que me han traicionado Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano Cada día oro por ti Para que puedas al camino de aquí Cada día oro por ti Para que puedas al camino de aquí No, 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 no Mamá, abre la puerta, creo que me están sintiendo Mi corazón se atreve fuerte lo que estoy sintiendo Por favor, ponte de pie, no tienes que arrodillarte Y pon mucha atención de lo que tengo que contarte Yo sé lo que he sufrido por la vida que he tomado Y los tantos dolores de cabeza que me provocaron Pero no tenía más opción y la necesidad me dijo Que en la calle encontraría tu felicidad Desde niño no te he visto sonriendo Desde que papá murió, despasado la vida sufriendo Y para colmo, como si esto fuera nada Todo se derrumbó por la muerte de mi hermana Vendió su cuerpo y aquella extraña rompa de él Le llevó su familia y no dejó la soledad Sé que tendré recordar esos detalles Pero eso me obligó a escoger la vida de la calle Recuerdas aquel proceso del que nunca quise hablar Te viste sacrar mi ropa y te pusiste a llorar Aquel tipo que una noche lo encontraron en la esquina Yo fui quien la mató, yo fui quien le quitó la vida Pero no, mamá, no me veas como un asesino No sé qué interrino, no sé si fallestino Yo solo quería quitarle el teléfono celular El alma se me disparó y no la pude evitar Antes de salir corriendo, busqué su bolsillo Me encontré una foto, una bolsita y un cuchillo Pensé que nadie me había visto, pero no era así Su hermano me estaba buscando para eliminarme a mí Cuando llegó el chico, nos paró a beber Con la camisa roja que me regalaste ayer El hermano de aquel chico apareció de repente Con un arma y su mano en la cabeza me apuntaba Mientras eso sucedía, yo comencé a recordar Cada cosa que decías cuando te escuchaba orar No sé qué pasó, no lo puedo explicar Pero él no me disparó, sino que comenzó a llorar Yo paralizado, vi que ya no me apuntaba Cuando cayó al piso, dijo que me perdonaba Si estoy vivo, ha sido por tu oración Hoy tuve la oportunidad de recibir perdón Cuando había aquel chico, en su cama había una luz Tu rostro por el viento, lo sacaba Jesús Yo quiero entregarme entero y te pido perdón, mamá No volveré a ser el mismo, mamá, mamá Cada día oro por ti Buen chico, en su cama había una luz Para ella poner hasta el gobierno de mí Cómo se lo que hace el tiempo, mamá Cada día oro por ti Yo quiero entregarme entero y te pido perdón de ti No volveré a ser el mismo, mamá No volveré a ser el mismo, mamá No volveré a ser el mismo